¿No vas a acompañarme al vivero a elegir cítricos, por ejemplo limoneros, a identificarlos sin saber si están en condiciones, si están sanos para llevártelo a tu jardín? Sé muy bienvenido a un nuevo video Marcelo Jardín de Buenos Aires, Argentina para el mundo. Verás, estoy en un invernadero. ¿Ves cómo se cuidan las plantas? Por eso el proceso de adaptación que necesitas hacerle a la planta cuando la llevas a tu casa o jardín. Y te voy a hablar del limonero hoy, que todo el mundo me pregunta. ¿Cómo lo vas a identificar? Primero tiene morfológicamente fácil identificarlo por sus hojas más grandes con respecto a otros. Si no, vas a quitar una hojita, vas a quitar una hojita, la vas a restregar y en ella vas a sentir el aroma. Esto es un naranja, este es el limonero. Y esto nos va a pasar a todos, esto nos puede pasar a todos. Fíjate cómo están floreando ya para generar frutos. Pero mirá, acá vas a encontrar un problema. Acá quedaron arbolitos inundados, se pudrieron. Fitoopthora seguramente, atacado por este hongro. Fitoopthora porque la pudredumbre de raíz es letal para muchos árboles, entre ellos los frutales como los cítricos. Y esto trajo que tengas minador en el cítrico, que es ese gusanito, que en su estado de larvario va por entre la hoja y va generando, a medida que se va alimentando, para después formarse esa polilla adulta, va a ir lastimando la hoja por adentro. Y va a terminar enrollándose para generar su metamorfosis y después desarrollarse, como te dije, y vos te llevas esta planta a tu casa, te está llevando una enfermedad. Y acá también lo vas a ver cómo están comidas. Fíjate las hojas. ¿Ves cómo están? Mirá. ¿Ves cómo empiezan a enrollarse a través de la picadura? Y esto también le sirve como un hidito, ¿no? Para empupar. Bueno, ahí tenés principios básicos para elegir tu cítrico. ¿Te diste cuenta? Podés tener una planta enferma. En todo el conjunto, la manzana podrida y te va a enfermar el resto. Entonces, es cuidado cuando te vas a llevar una planta. Fíjate siempre. Las hojas, fíjate en vez de las hojas y fíjate lo que tenga alrededor. Esta planta murió, esta planta se estresó, esta planta fue atacada también por otros agentes patógenos, como este que era el minador. Igual que esto, esto no se retiró. Esto es un trabajo que falta hacer acá en el invernadero. Y vas a ver cómo el resto de las plantas también se están enfermando. Principio básico para elegir una planta. Separarla del resto y mirarla adecuadamente, que esté en condiciones. Ya sabés identificarlos, si no la ves morfológicamente, vas a sentir el aroma de sus hojas, en este caso cítricos, y vas a ver que siempre estén súper, súper sanos. ¿Qué vas a hacer cuando llegas a tu casa? Acá están en el invernadero. Muchos dicen, necesitas sol. Sí, pero vos lo ponés al rayo del sol después de haber sacado este invernadero y te va a quemar la planta. La vas a hacer mal. Mirá cómo está esta. La pongo delante mío. ¿Ves cómo está? Esto lo vas a tener que hacer un tratamiento. No la lleves, llevarte una planta sana siempre y hacelo. Anda adaptándolo. Dejá en la maceta un tiempito hasta que la vayas acercando a lugares más soleados, si estás en verano. Por eso siempre recomiendo, finales de verano, finales de invierno, principio de primavera, cuando compras plantas como estas, para que tenga un proceso de adaptación. ¿Te gustó? ¿Te la compraste ahora en verano? Adaptarla de a poquito. Recrea el ambiente que tenga y dale un rociado con jabón potásico, aceite, en in, y te va a ser bárbaro. Y también, si tenés algún sistémico para el gusano huminador, porque va por dentro de la lámina, de la hoja, y lo que sea superficial no lo va a atacar. Vas a utilizar sistémicos. Cualquier insecticida sistémico te va a hacer bien. El NIM sirve muy bien porque también es absorbido por la planta y al alimentarse esta larva y otras de la savia del vegetal, va a absorber el alimento y ahí sí, al no ser de contacto, sí, por ingesta, vas a reducir muchísimo la infestación. Así que ya sabes cómo elegir tu cítrico, en qué condiciones e identificarlo. Fácil, fácil en cualquier vivero. Si te gustan mis videos, si te gusta mi trabajo, te invito a que me des un like y a que te suscribas. Mientras tanto te dejo con esta imagen genial. ¡A cuidarlos!